Día 45. Fuimos enviados como fue enviado Jesús. Leemos en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como Jesús fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados por Jesús. Es por esta razón que cada uno de nosotros está haciendo la obra del Señor, no por su propia cuenta. Cada paso que Jesús daba lo hacía con la misma autoridad de aquel que lo había enviado. Allí estaba su poder. Él se movía dirigido por Dios y en su nombre hacía señales extraordinarias. Hoy nosotros, en el nombre de Jesús, también estamos habilitados para soltar maravillas, prodigios y señales. Cuando Jesús nos envía, nos llena de autoridad y de poder. Toda la potestad que recibió Jesús, ahora nosotros, sus hijos, la heredamos para ponerla en marcha. La unción que está sobre nosotros es la misma que la de aquel que nos envió. Lucas 4, 18 describe la unción que estaba sobre el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por su parte, en Juan 14, 12, cita, De cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¡Qué maravilloso! Fuimos enviados con poder sobrenatural para demostrar las maravillas de Dios. Por eso, hoy, mañana y cada día al salir con invasión, esta unción irá con vos y te va a respaldar. No vas solo. Cree que verás muchas bendiciones y cosas extraordinarias. Determinate a soltarlas y ellas ciertamente van a suceder. Te propongo que oremos, Señor, gracias por haber confiado en mí, enviándome con tal respaldo de autoridad y de poder. Ayúdame a creer y así poder ejercerlo, soltarlos y bendecir a todo aquel que lo necesita. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.